Tengo hambre de un bocadillo. ¡Mmm, banana! ¡No, Zack! ¡No puedes comer eso! ¡Tienes que lavarte las manos! ¿Tengo que lavarme las manos? ¡Ok! ¡Sí, tenemos que lavar los gérmenes! ¡Vamos, Zack! ¡Buen trabajo, Zack! ¡Eso es! ¡Ahora puedes comer tu banana saludable! ¡Bueno! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Tengo hambre. Quiero una tira de queso. ¡Yummy, yummy! ¡Queso! ¡No! ¡No puedes comerlo hasta que te laves las manos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Lo olvidé! ¡Está bien, Zack! ¡Vamos! ¡El jabón primero! ¡Lava, lava tus manos! ¡Lava, lava, lava tus manos! ¡Lava, lava, lava tus manos! ¡Así está bien! ¡Bien, Zack! ¡Puedes abrir tu queso ahora! ¡Oh, yeah! ¡Num! Tengo hambre. Necesito bocadillos. ¡Espera, no, Zack! ¡Primero tienes que lavar tus manos! ¡Aquí hay un poco de desinfectante! ¡Dos veces! ¡Para poder limpiar todos los gérmenes! ¡Se ve muy bueno! ¡Disfruta! ¡Gracias! ¡Muy bueno! ¡Adiós, chicos! ¡Espero que les haya gustado! ¡No se olviden de darle like, compartir y suscribirse! ¡Adiós! ¡Y no se olviden de limpiarse bien los gérmenes! ¡No abone! ¡No se olviden de darle like, compartir y suscribirse! ¡No se olviden de darle like, compartirlo suumen, sentirlo suerte! Gracias.